Hola chicos, gracias por venir a visitarnos. ¿Cómo andamos? Visitarnos. ¿Bien? Bien, muy bien, contentos. Contentos porque ellos van a estar presentando los festivales que arrancan hoy mismo, ¿no es cierto? Hoy mismo, esta noche a las 21 horas vamos a estar en vivo todos los días de lunes a lunes, igual que ustedes van a estar en vivo por acá a partir de las 21 horas, de 21 a 22 en la previa. De 22 a 3 de la mañana van los festivales, se van a transmitir los festivales en vivo como estamos acostumbrados a verlos, pero ahora vamos a tener algunos condimentos más. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, vamos a estar con los artistas antes de subir al escenario, con los jinetes antes de que vayan a la doma, vamos a conocer la historia de cada lugar que tiene que ver también con la comida. Y Hernán... Eso les iba a preguntar. Eso, obvio. Hernán va a estar al mediodía de lunes a viernes con lo mejor de Festival País 17. Mira, antes vos prendías la tele y veías los festivales nada más, pero no sabías, por ejemplo, de la historia. Nosotros lo que queremos armar es una mini ruta de festivales para que vos digas, por ejemplo, en el verano me voy a Córdoba, bueno, veo el festival, pero además, ¿qué hay de gastronomía? Bien. Nosotros nos entendemos que ayer creo que hicieron acá algo de salame de... Salame de Colonia Carolla. Bueno, hoy tenemos el festival de Jesús María, que está ahí pegadito, ¿viste? Entonces, bueno, las cosas se van ligando. Y en lo mejor, que voy a hacer de 12 a 13, ya vamos a dar algunas cositas de gastronomía del lugar, entonces después ustedes lo pueden capturar y ampliar esa información y potenciarnos. Vamos a hacer eso seguramente. También. La verdad es que siempre que viajamos y vamos a los festivales siempre por razones gastronómicas, obvio. Pero los festivales de música tienen mucho de vaquillona, entera, con cuero. Tienen de todo. Empanada, de todo, de todo. Bueno, todo eso lo vamos a ver, además Hernán va a tener algunos juegos, algunas trivias, queremos que la gente participa a través de la página del canal www.tvpublica.com.ar, ahí activamente vamos a estar subiendo cosas también. Pero sobre todo también en el hashtag, que va a ser Festival País 17, porque ahí vos estás en tu lugar, en tu provincia, mandás la fotito. Estás cocinando un curanto en el sur, ping, fotito del curanto. Hermoso, chicos. Exactamente. No se lo pueden perder. Entonces, hoy a las 21 van a estar en vivo. En vivo estoy, en vivo estoy de 21 a 22, en la previa. Ahí te espero muchísimas novedades, muchísimas sorpresas, artistas invitados y vas a conocer todo lo que tiene que ver con alrededor de los festivales, que por ahí desde tu casa no lo descubrís y ahora te lo vamos a mostrar. Y en cuanto a lo mejor de lo mejor, yo arranco el lunes, por eso eso quiere decir, el lunes 9 de enero, ahí arranco de 12 a 13, lo mejor de los festivales. Lo que no viste, lo vas a ver. Lo mejor del verano en todo el país, los mejores festivales lo vas a ver a través de la televisión pública. Muchas gracias, chicos. No, a vos, la próxima vez vengo a cocinar, ¿eh? Venite a cocinar, María. Soy una excelente cocinera. La próxima vez vengo a comer, ¿eh? Pues, vos también. Venite con ella, ella cocina, nosotros cocinamos y vos comes. Chicos, muchísimas gracias. Los vamos a estar viendo todos los días. Muchísimas gracias. Todos los festivales en el país.